¡Presa, escucha y únete a la lucha! ¡Aguro, el plata, solo para la plata! Profesores de Educación Física realizaron un plantón frente a la Casa de Gobierno Regional de la Libertad para exigir al gobierno habilite las plazas en los diferentes colegios de la región y no esperen hasta abril para efectuar dicha gestión. Ante ello anunciaron una movilización nacional para este miércoles. ¡Maestros en las calles, por culpa del gobierno! Nosotros fuimos renovados el 8 de abril del año 2019. A esa lucha, el año pasado, no tuvimos inconvenientes. Ahora, para la renovación del contrato, tenemos la dificultad que somos la única área de Educación Física de Primaria a nivel de la Libertad, que son 600 plazas que no estamos siendo contratados. Son cerca de 600 docentes de la Libertad y esperan la celeridad en la publicación de plazas con el fin de evitar retrasos en el inicio del año escolar. Aseguran que ellos fueron evaluados por sus directores a través de la prueba de desempeño. Sin embargo, la UGEL publica mediante el gobierno central que las plazas para docentes de Educación Física no pueden ser renovadas. A pesar que hemos ingresado a una evaluación de desempeño por nuestros directores, subdirectores, una comisión, el documento se ingresó a la UGEL como trámite que debería hacerse. Cuando ellos han publicado el 31 de diciembre la UGEL, solo Educación Física ha salido que no podemos ser renovados porque los códigos nexos no han sido cargados. Los profesores de nivel primaria agregaron que el año pasado no tuvieron dificultades, pues en 2019 salieron a las calles y este año el problema continúa.